Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Desde que se acabaron las elecciones en Estados Unidos, mucha gente en el mundo, incluyendo Cuba, decía vamos a descansar de Trump. Yo tenía mis serias dudas y este fin de semana dos eventos parecen indicar en la dirección opuesta de que no vamos a descansar de Donald Trump. ¿A qué me refiero? Primero de estos dos eventos y comienzo a compartirlo con ustedes en pantalla. El proceso que la Fiscalía del Estado de Nueva York está siguiendo contra la organización Trump. Bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló que la organización Trump tiene que entregar sus declaraciones de impuestos y ya se entregaron, son millones de páginas. Un momentico nos detenemos aquí. Declaraciones de impuestos, millones de páginas. Aquí se tienen que entregar las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, las comunicaciones, las declaraciones juradas. Todo se tiene que entregar. Continuamos. ¿Qué se busca? Se busca en todo esto intencionalidad. O sea, que hay intención de violar alguna ley, de evadir algo, de violar cualquier tipo de regulación, aunque sea en la intencionalidad, aunque no se consume. Y, por supuesto, están buscando que haya alguna conexión rusa en préstamos, dinero, etc. Continuamos. ¿Cuál es la estrategia de Trump? En inglés, es una traducción literal, un abogado lo explicaría, un abogado, un ex profesor, ¿no? Lo explicaría mejor. Los estatutos de limitaciones. En esencia, ¿qué les digo? Que hay delitos, los no graves, que expiran con el paso de los años. A Trump, se le busca a la organización Trump, tres tipos de delitos en esta investigación. Fraude bancario, fraude de seguros y fraude de impuestos. Los tres delitos vencen o expiran a los seis años de cometido. ¿Y la organización Trump, a qué está jugando? A que ya pasaron los cuatro años de la presidencia, más un tiempo anterior o posterior y que se llegue a los seis años y aunque se encuentren pruebas de estos delitos, ya hayan expirado por estos estatutos de limitaciones o limitatorios, como se quiera hacer la traducción. Continuamos. Recuerden esto. La investigación de la Fiscalía del Estado de Nueva York contra la organización Trump se abrió en el verano del 18. La petición legal para la entrega de los documentos se hizo en agosto del 19. Ahora es que se aprueba. Casi dos años han pasado, todavía no llega los dos años, de este proceso. Sumen los cuatro años de la presidencia. Continuamos. El Departamento de Justicia tiene una política sobre estos casos. Un presidente o expresidente escapará, no será juzgado, si durante su mandato expiraron los términos de los delitos cometidos. Un momentico nos detenemos ahí. Esto quiere decir que si la Fiscalía encuentra que hubo evasión fiscal o fraude bancario en el año 2002, 2003, pasaron ya los seis años, incluyendo los cuatro de la presidencia, o lo encuentra posteriormente, entonces a eso está jugando la defensa de Trump, a que están los cuatro años de la presidencia que no se cuentan, ya pasaron, y si ya pasaron los seis años, sería un delito que expiró. Continuamos. Pero el Congreso Estatal de Nueva York y el Congreso Federal de Estados Unidos, ambos están tratando de aprobar sendas leyes para que esto no ocurra. Lo que están tratando de aprobar en esencia es esto, sacar de los estatutos de limitaciones de esos años, los años en que Trump fue presidente, o sea, los años en que alguien es presidente, pues durante esos años el presidente solo puede ser juzgado en el proceso que ustedes conocen ya de impeachment. O sea, que esos cuatro años no contarían en esta cuenta en el caso de Trump o para cualquier caso futuro. Tanto en el Congreso del Estado de Nueva York como en el Congreso Federal se está tratando de aprobar esto para evitar que ocurra esto. Aunque eso, si se aprueba, quedaría para el futuro también. Continuamos. Yo puse ahí, ah, y por qué esto es importante, alguien puede decir, los republicanos, esto es venganza, o que un juez, si es encontrado culpable, que es la otra opción, lo puede inhabilitar para ocupar cargos públicos como una sanción accesoria. Es decir, que si en uno de estos casos lo encuentran culpable, es un delito grave, que tiene algún agravante, etcétera, 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 estos son complicaciones legales, si el juez considera, puede incluir una sanción accesoria que lo inhabilite para ocupar cargos por la naturaleza de los delitos cometidos o por cualquier otra cosa. Y quizás por ahí va, digamos, la intención no pública, no directa de este proceso, que mucha gente está siguiendo detenidamente. Esta, y volvemos un momentico aquí, esta fue la primera aparición, los millones de documentos de Trump, qué va a pasar, qué se va a descubrir, qué se va a saber, y volvió a las primeras planas Donald J. Trump. Pero todo no terminó ahí. El viernes, entre viernes y domingo, sesionó una importante conferencia política en los Estados Unidos. Vamos a compartirla con ustedes. Es la conferencia de acción política conservadora. Esto empezó en el año 74, después de la debacle republicana con Nixon y Watergate. El primer invitado fue Ronald Reagan, año 74, todavía no había llegado ni remotamente a la presidencia. Y recuerden que llega en el 81, en el 80 gana las elecciones. Y esto se ha convertido en la crema innata de todos los conservadores o la extrema derecha, como quieran llamarle, en la política estadounidense. En esta conferencia fue donde Trump hizo el show de abrazar la bandera. Recuerden, vamos a ver aquí la imagen un minutico. Aquí, esto, cuando él llega y se abraza, eso fue en esta conferencia hace unos años. En esta misma conferencia. Continuamos. Y ahora, fíjense, esta estatua fue la que presidió la conferencia. Se puso en la entrada y todo el mundo pasaba por ahí, se retrataba en ella, la abrazaba, etc. Es una estatua dorada que refleja oro de Donald Trump. Donald Trump, en short, con la bandera americana, una... vean lo que tiene en la mano izquierda, la constitución en la mano derecha y dorado, oro. Entonces, los delegados se fotografiaban, o sea, estaba presidiendo no en el escenario principal, pero en la entrada al escenario principal estaba esta estatua dorada de Donald Trump. Eso nos da una idea de por dónde fue esta conferencia. Continuamos. Primera cosa a resaltar, los abucheos y negación de los delegados a usar nasobuco o mascarilla cuando se le pidió como una regla del hotel. Segunda cosa, negación en invitar a líderes del partido republicano que criticaron a Trump, a todo el que criticó a Trump, fue no invitado a hablar y ustedes verán después qué pasó. Continuamos. Este hombre es muy importante, Max Lab, defensor de Trump y presidente en activo de esta conferencia. Dijo en la inauguración, el mensaje nuestro al establishment republicano, así como se dice en inglés, establecimiento, bueno, a los clásicos republicanos, de esta cumbre que no les tiene que gustar Trump sino sus políticas, deben amar a los millones de personas que trajo Trump a esta coalición, hagámosla crecer en vez de encogerla, tramar, planificar y unirse para derrotar el socialismo en Estados Unidos. Eso dijo en la inauguración, por ahí fue la conferencia. Continuamos. Tenían previsto intervenir e intervinieron. Mike Pompeo, exsecretario de Estado y ha dicho ya que aspira en el 2024. Sarah Hockaby Sanders fue la vocera de Trump y está aspirando a gobernadora del estado de Arkansas. El senador Ted Cruz habló, a pesar del escándalo en que están vuelto en su estado de Texas. El senador Tom Cotton también. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, otro posible candidato republicano que también es trompista 100% y habló, todos hablaron a favor de Trump, en función de Trump y que este es el partido de Trump. Una nota curiosa, el senador Marco Rubio fue invitado pero declinó a participar. Esos son cálculos. Matemático, si le conviene o no le conviene de vista a su reelección posible en el 2022. Hay que ver por qué, no lo sabemos pero declinó a participar. Continuamos. Kevin McCarthy, este hombre es el líder republicano en la Cámara y vean lo que dijo en la conferencia. Yo apuesto mi casa, mi casa familiar, no se lo digan a mi esposa, pero yo la apostaría a que los republicanos recuperamos la mayoría en el 2022 y por supuesto todo a favor y en función de Trump. Lo dijo también. Continuamos. Kimberly Guilfoyle, esta fue presentadora en Fox News y ahora es la novia del hijo de Trump y dijo así, yo les digo de manera totalmente confiable que el expresidente Trump va a lograr más para América desde su buró en Mar-a-Lago, este es donde vive ahora en Florida, que lo que Joe Biden y Kamala Harris pudieran jamás soñar. Ovación cuando dijo eso. Continuamos. Anthony Scaramucci, esto es interesante, este rompió con Trump pero fue subdirector de comunicaciones en la Casa Blanca. Dijo, yo creo, escuchen esto, que él va a ser candidato otra vez en el 2024 porque así es como más dinero él ha hecho jamás. Imaginen que hizo 300 millones con su gran mentira de que iba a cambiar el resultado electoral pues las elecciones fueron fraudulentas. Así que él se presentará de nuevo en el 2024. Continuamos. y entonces llegó Trump y en la sesión final ayer por la tarde dio un discurso de casi dos horas. Llegó ovación todo el mundo de pie y lo primero que dijo es esto y es la noticia y es lo más importante. Yo no estoy iniciando un nuevo partido. Llamo a la unidad llamó a la unidad del Partido Republicano en torno a nuestros valores que los especificó pero dijo que no va a formar un nuevo partido. De ahí que la gran incógnita se despeja. se van a apoderar el trumpismo del Partido Republicano y no a separarse del Partido Republicano como mismo pasó con el Tea Party la misma historia. En su discurso y aquí le voy a comentar algunas cosas donde habló de muchísimas cosas por ejemplo dedicó casi 10 minutos a hablar de que en los deportes hay mujeres que son hombres y compiten como mujeres habló de eso también para sorpresa de mucha gente pero dio un enorme concepto de que es el trumpismo que es repetir todas las cosas que él defendió durante su gobierno en todos los terrenos que ustedes conocen. Continuamos. Defendió el muro con México la guerra comercial con China el aumento del presupuesto militar la retirada de la Organización Mundial de la Salud y repitió con grandes aplausos América es una nación bendecida y elegida por Dios para llevar la libertad al mundo y los demócratas radicales nos llevan al socialismo y después al comunismo y vamos a impedirlo y asegurarnos de que sea América y no China quien domine el futuro del mundo eso es textual lo que dijo que sea América y no China para si alguien tiene alguna duda de cuáles son los objetivos cómo es la cosa etcétera lo dijo textual en la conferencia continuamos esto ya lo vimos anteriormente es lo que dijo Kevin McCarthy el líder republicano en su discurso en la conferencia ahora Trump dedicó casi 25 minutos volviendo a su discurso a repetir que hubo un gran fraude electoral y lo especificó como él cree que fue y lo que todas las mentiras que se conoce que dijo pero ojo con esto que viene ahora leyó uno a uno uno a uno la lista de todos los republicanos los políticos que lo han criticado o que votaron en contra de él en el congreso y para que se tuviera una idea de lo que viene dijo que ya apoyaba endosado oficialmente al primer rival republicano de uno de los que votó contra él en este caso contra el gobernador del estado de Ohio republicano que lo criticó en público y dijo que él había perdido las elecciones ya está apoyando a un rival republicano contra él como candidato a gobernador del estado de Ohio primer ejemplo de lo que le espera o le puede esperar a los que osaron criticar a Trump o votar contra él continuamos y llamó como primera acción concreta de este gran movimiento como él lo llama que apenas ha empezado a una gran reforma electoral empezando por los gobernadores de Texas y Florida dos trompistas objetivo de esta reforma es cuasi eliminar el voto anticipado por correo de donde él dice que viene el fraude y dijo voy a estar ojo muy activo en las elecciones de líderes republicanos lo que vimos anteriormente y puede hizo una pausa que decida estar en la Casa Blanca por una tercera ocasión dando por sentado que él ganó estas elecciones o sea que le ganó la primera ganó estas y que pudiera estar en la Casa Blanca por una tercera ocasión lo dijo así mismo después hizo una pausa y dijo voy a apoyar sin duda al candidato republicano que gane la nominación y quien será quien será para que todo aquel público empezara a gritar nosotros te queremos nosotros te queremos nosotros te amamos nosotros te amamos el callado mientras todos aquellos delegados a la conferencia política conservadora gritaban te amamos te queremos te amamos te queremos continuamos y después de esto se hizo una encuesta entre los participantes en la conferencia preguntándole por quien votaría en unas primarias republicanas en el 2024 y vean ahí el resultado de esta encuesta entre los delegados de esta conferencia política conservadora este es el sector más de derecha más conservador lo dice de toda la política americana ahí está claro por donde van las simpatías políticas pero fíjense que curioso hay quien dice que lo más interesante aquí es que Trump solo sacó el 55% en esta ocasión hay quien dice que esto es un ejemplo que Trump tiene mayoría en el partido republicano y que va a seguir siendo el partido de Trump sea él el candidato o no sea el candidato como se dijo el día inaugural no hay que querer la figura de Trump sino sus políticas y estos tres hombres Ron DeSantis gobernador de la Florida Mike Pompeo ex secretario de Estado y el senador Rafael Edward Ted Cruz de Texas los tres son decididos defensores de Trump lo han apoyado en todo así que cualquiera de esos es como si estuviera Donald Trump hasta aquí los hechos hasta aquí los dos momentos que quería compartir con ustedes lo que sí parece es que vamos a seguir escuchando hablar de Donald Trump en una manera o en otra en un nivel o en otro pero parece que va a seguir presente en la política estadounidense y por supuesto con las consecuencias que eso tiene también para el resto del mundo termino con las consecuencias